Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar del capítulo 72, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en este capítulo 71 de Reto 4 Elementos en esta tercera temporada. Ya sabemos que Jan y Ceci son los primeros finalistas de la competencia. Por su parte, los otros concursantes tuvieron que enfrentarse en una gran pista de tierra con diferentes obstáculos. Para ganarla se requirió mucha puntería, fuerza y también mucha concentración. Primero se enfrentaron las tres mujeres, Adi, Ida y Carolina. La ganadora fue Carolina. Luego se enfrentaron los hombres. Se enfrentaron Ricky, Raúl y Rodel. El ganador de esta pista fue Raúl. Luego se enfrentaron Adi y Ina. La ganadora fue Adi, que se fue directamente a la casa. Luego se enfrentaron Rodel y Ricky. El ganador fue Rodel. A Ricky le tocó irse directamente para su casa. Luego se enfrentaron Adi y Carolina. La ganadora fue Adi. Luego se enfrentaron Rodel y Ricky. Y Raúl, perdón. El ganador fue Rodel. Los ganadores de Reto 4 Elementos en esta tercera temporada son Jan, Rodel, Ceci y Adi. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.